Comenzamos con las noticias, hoy la administración municipal lanza la campaña Medellín Brilla en Navidad, con la que esperan lograr la meta de cero quemados con pólvora en esta temporada. Recordemos que el año pasado fueron 25 casos. Joani Marulanda, usted tiene más información. Adelante, buenas tardes. Manuela, Natalia, 12-3 del mediodía. Para que Medellín Brilla en Navidad es la campaña que lanza la alcaldía de Medellín desde hoy y hasta el 31 de diciembre, la primera semana de enero. Y para que desde el próximo 30 de noviembre, 6 y 37 de la noche, cuando se encienden oficialmente los alumbrados en Medellín, evitemos quemar pólvora. 25 quemados en el año 2017, 10 de ellos menores de edad. Y hoy la consigna de esta campaña es cero quemados con pólvora en el territorio antioqueño, en la ciudad de Medellín. Por eso el alcalde de Medellín ha incentivado, primero, y está estimulando para que no hablemos más de alborada con pólvora, sino de alborada cultural y artística. Más de 3.400 artistas recorrerán los 307 barrios de Medellín con programación artística para el disfrute de todos los medellinenses. Que son tradiciones que se han generado también a través de culturas mafiosas, que nada bueno traen para nuestra ciudad. Y por eso el pedido, que también cada vez viene siendo menor, pero ojalá lo podamos erradicar entre todos, es erradicar esa famosa alborada a punta de pólvora. Aunque en el año 2016 al 2018, en estos tres años, la reducción de quemados ha sido un 70%, pues lo que busca la administración municipal es que haya cero quemados con pólvora este año en la capital antioqueña. Y es muy fácil, hombre. No queme pólvora, ¿cierto, doctora Rita? Gracias por acompañarnos en directo para Noticias Telemedellín. Consigna, cero quemados con pólvora en Medellín. Nuestra consigna es que todos vamos a disfrutar la ciudad y la cantidad de escenarios que la Alcaldía de Medellín ha colocado para el disfrute de todos. Así que a cuidar mucho a nuestros niños y a disfrutar bastante sin usar pólvora. Recordemos que esta puede ocasionar lesiones irreversibles de por vida y no queremos eso para nadie en nuestra ciudad. Este datico final, ¿cuánto porcentaje de los quemados con pólvora no están participando y quemando pólvora? 60% de las personas que se queman son como usted o como yo, que no usamos pólvora. Pero infortunadamente pasamos por un lugar donde la estaban utilizando. Así que si en tu barrio ves que la están utilizando, mejor llamemos al 123 y de paso nos podemos ganar la recompensa. Doctora Rita, gracias. Buen provecho en el almuerzo. Que la deje esperando mucho rato. Buen provecho para todos ustedes. En temas culturales, 3.400 artistas recorrerán las 16,1 y 5 corregimientos de Medellín llevando eso, música y alegría, entretenimiento. Pero también hay una invitación especial por parte de la Secretaría de Cultura de la capital antioqueña. Ponga bonita la cuadra a embellecer todos los barrios de nuestra ciudad porque podría ganar platica o eventos culturales si su cuadra resulta ganadora en este concurso que realiza la alcaldía de Medellín con la emisora olímpica. Que la gente ponga bonita la cuadra, que organicen las calles, que organice sus casas y que lo hagan todos en comunidad. Eso es cultura ciudadana. Entonces queremos premiar ese trabajo colectivo en los barrios que además ya es una dinámica que viene sucediendo todos los días. Cero alborada con pólvora el próximo 30 de noviembre y más alborada cultural. De los 10 niños quemados el año pasado con pólvora, 8 eran menores de 6 años de edad. De manera que conciencia y reflexión a la hora de quemar pólvora. Por eso utilice menos estos artefactos explosivos y recuerde que hay una recompensa de 3 millones de pesos para quien entregue información en Medellín y que permita la incautación, el decomiso de pólvora en cualquier parte de la capital paisa. Natalia, Manuela, información con nuestra cámara ambulante desde la plazoleta central de La Alpujarra. Porque Noticias Telemedellín, cero pólvora y siempre con voz. Así debe ser.